Hechicera Mentironza, así eres tú Hasta cuando me harás sufrir Hasta cuando me harás llorar Si tú me olvidarás Pastorera Hechicera Mala mujer Mentironza, así eres tú Hasta cuando me harás sufrir Hasta cuando me harás llorar Si tú me olvidarás Mandolera Hechicera Mandolera Mentirosa Todo tienes tú Hechicera Mandolera Mentirosa Todo tienes tú Hechicera Mandolera Mentirosa Todo tienes tú Hechicera Hechicera Mandolera Mentirosa Mentirosa Todo tienes tú Ven a bailar Ven a bailar cabrera Para bailar, para gozar Muévelo Dale, Vanessa Gómez Me rígalo, mami Me rígalo Me rígalo, me rígalito Si, si Música 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 Así eres tú ¡Qué asco! Hasta cuando me harás sufrir Hasta cuando me harás yo Esa es tu para mí darás ¡Oye, vieja! ¿Qué tú serás? ¿Cuándo volverás? Mentirosa ¿Cómo tienes tú? ¿Qué tú serás? ¿Cuándo volverás? ¡Oye, vieja! ¡Todo tienes tú! ¡Oye, vieja! ¡Viva, vieja! ¡Viva, vieja! Gracias por ver el video.